¿Qué tal amigos de YouTube? Espero que estén muy muy bien. En esta ocasión vamos a hacer el revisado de esta bocina Billboard Handy Beat Splash con 3 horas de reproducción, una bocina muy económica comprando en la tienda Walmart. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que contiene, vamos a ver cómo se usa y cómo se escucha. Así que bueno, espero que te guste y... ¡comenzamos! Pues sí mis amigos, otra bocina, otra bocina de esta empresa Billboard. Creo que no habíamos traído esta marca de bocina Billboard de la empresa Walmart. Lo conseguimos en una liquidación, tú sabes que yo ando siempre tras las liquidaciones. Para no mentirte, mira aquí tengo el ticket, es la segunda, es el segundo código de barras que está aquí. Está en $85.01, $85 pesos una bocina Bluetooth. Bueno, vamos a ver, se supone que es contra salpicaduras de agua. Ya sabemos que todo este tipo de bocinas muy económicas que dicen que es contra el agua, resistente al agua, realmente no tienen ningún tipo de certificación. Simplemente que sí puede que resista salpicaduras, sí puede que resista que te la metas allá al baño para que escuches música desde que te estás bañando y el vaporcito lo soporte. Pero no es como para meterlo en un grifo y que pueda resistir el agua o meterlo en una alberca. Ya mente no. Es muy económico, ya lo estás viendo aquí. $0.1, $85.01, o sea es la última liquidación de esta bocina. Muy probablemente estuvo en $200 pesos su precio normal, pero en su última liquidación ya es muy buen precio. No esperé para conseguirla, así que bueno, me la conseguí para todos ustedes a ver qué tal sale y si vale la pena la compra para todos ustedes. Bueno, aquí Billboard Handy Beat Splash dice ahí. Y por aquí tiene como un gancho, aquí yo estoy viendo que es como un tipo gancho. Aquí las botoneras que se ven en la ventana que tiene aquí la caja. Bueno, aquí un holograma muy bonito de Billboard. Muy bien, 3 horas de uso, 3 horas de reproducción. Bocina inalámbrica resistente al agua. Como en todas estas bocinas económicas siempre ponen resistente al agua, resistente al agua, pero tengan cuidado, no es así. Puede ser que sí resista, pero no es contra el agua, no tiene ninguna certificación. Bueno, aquí Billboard, una fotografía de la bocina. Billboard, aquí audio inalámbrico, tiempo de uso 3 horas. Batería recargable, resistente al agua, lo vuelve a marcar. Y las especificaciones, aquí son 3 watts, 300 miliamperios de batería, carga con micro USB y tiene un alcance de 10 metros ese Bluetooth. Bueno, aquí algunas redes sociales que tiene aquí la empresa. Y pues bueno, vamos a desempequetarla. Sí creo que viene desde China también. Sí, mira, hecho en China. Importado y para el... Ah, mira, es de la misma empresa, Stuf Factory. Es de la misma empresa. Bueno, vamos a ver qué tal viene esta nueva marca de bocinas. Vamos a desempequetar a ver qué tal sale. Bueno, aquí ya tenemos el cuchillito. Vamos a desempequetar por aquí. Ya está. Por acá. Ya está. Abrimos. Aquí la tenemos, señores y señores. Bueno, ya no hay nada aquí en la cajita. Aquí la dejamos por un ladito. Cable de carga USB a micro USB. Bueno, toda la papelería que tiene aquí. Billboard con sus pólizas de garantía y demás. Aquí un pequeño instructivo. Vamos a verlo. Aquí está. Ya sabes que puedes poner pausa para verlo tú detenidamente. Ahí con todas las botoneras, la especificación. El cómo se maneja este tipo de bocinas. Hand of the Beat Splash. Bueno, muy bien. Y vamos a verla ya directamente. Yo me la imaginé un poco más chiquita, ¿eh? Pero está grandecita. Sí se ve completamente plasticoso todo. Supongo que por aquí está la rendijita de la bocina. Todo esto es de goma. Y con esto, esto tiene un chuponcito como para pegarse. Vamos a ver si se pega aquí. Ahí está, mira. Y se pega muy bien, ¿eh? Sí está muy, muy bien este chuponcito para pegarse ahí en la ducha. Para que puedas estar escuchando tu música. Te digo, no es para que la mojes directamente. Todo este tipo de bocinas son muy engañosas. Obviamente que por toda la tornillería se le va a meter ahí el agua. Pero mira. Bueno, aquí está el centro de carga. Aquí dice... Ah, bueno. Aquí está el modelo de la bocina. La alimentación, hecho en China. Y aquí está la ranura para la carga micro USB. Esto sí tiene que estar bien selladito. Si piensas meterlo a la ducha. Play y pausa. Botón de encendido y apagado. Regresar, adelantar, subir y bajar el volumen. Y contestar la llamada. Sí tiene un pequeño micrófono que te indica que puedes contestar las llamadas. Pues mira, se ve que tiene... Aunque sea esta argollita de muy buen material. Aquí con la marca Billboard. Se ve muy bonita. La verdad sí se ve muy bonita. Vamos a ver si tiene un poquito de carga. Vamos a encenderla. Pues no, no tiene carga. Vamos a ponerla a cargar un momento. Al momento de la carga se ve un super LED aquí rojo que está indicando que se está cargando esta bocina. Aquí está cargándose con un pequeño cuadrito que yo tenía aquí por casa. Bueno, vamos a esperar un momento para hacerlo revisado de sonido. Bueno, chicos, ya la cargamos un ratitito. Fue como una media hora nada más. Vamos a ver si nos enciende. Encendido. Bueno, ahí está. El dispositivo Bluetooth está listo para sincronizarse. Es de esas bocinas que hablan y hablan y hablan. En espera de sincronización Bluetooth. Sí, sí, sí. Es de ese tipo de bocinas que están hable y hable y hable. Vamos a conectarla con el teléfono. Esta bocina es simplemente Bluetooth. No se puede conectar con nada más. Entonces vamos a buscar ese Bluetooth. Bueno, aquí está el dispositivo Billboard HBS Plus. Bueno, vamos a conectarlo. El dispositivo Bluetooth se ha conectado exitosamente. Bueno, muy bien. Es una bocinita de 3 watts. No creo que sea demasiado buena. Pero mira, está bien. Aquí el nivel de batería sí lo marca. Aquí arriba en el teléfono. Ahí está. Sí está como a un 80%. Sí se cargó bastante tiempo. Lo dejé media hora solamente cargando. Directamente vámonos hacia nuestro video de YouTube. Aquí el volumen está a la mitad. Vamos a dejarlo aquí. Y aquí, dejando presionado corto, cambias de video. Y regresas al otro video. Eso es de mi internet. Entonces, presionando, dejando presionado. Volumen máximo. Se sube el volumen independiente de la bocina. Y aquí todavía le falta un pelín. Ahí está. Bien. Para lo que lo vamos a ocupar, para la ducha, para estar un ratito ahí tranquilos, escuchando música. Creo que está bien. Vamos a subirle un poco más. Todavía le queda un punto más por subir. Sería el máximo ese. Va a haber canciones que van a distorsionar. Es evidente. Pausa. Play. Bajamos volumen. Volumen máximo. Subimos volumen. Vamos a bajarle uno. Pero no distorsiona, ¿eh? Está muy bien equilibrado. No distorsionado. No distorsionado. No distorsionado. Muy bien Este chupón funciona excelente Simplemente bluetooth 100% bluetooth, no se le puede conectar Ninguna otra cosa Ahí estamos en el máximo volumen Es pequeñita Mira aquí está la palma de mi mano Es pequeñita Pero yo me la imaginé todavía más pequeña O sea si está un poco grande Y aquí claro está en algún gancho Se podría colgar Si no lo quieres dejar Con el chuponcito que es bastante bueno Mira tiene una profundidad bastante buena Que eso permite Que se adhiere bastante bien Bueno, eso es todo chicos De este revisado de esta bocinita Billboard Handybeat Splash Espero que te haya gustado Simplemente bluetooth Yo siento que por el precio que pagamos por ella Está bastante bien Recuerda su última liquidación en la tienda Walmart Muchas gracias por vernos Déjame aquí debajo tus comentarios Suscríbete para seguir viendo más videos De más unboxing De más revisados De más compras por China De más productos Walmart De más bocinas De más bocinas Contra el agua Muy baratas Muchas gracias por vernos Déjame aquí debajo tus comentarios Y Hasta luego ¡Suscríbete al canal!